¡Se soltaron los caballos! Madera que me dio palo, y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Esto es merengue, y esto es Joseph Fonseca ¡Ay, ay! Mira como brinca el caballito, mira como brinca, mira como brinca A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo O'Neal, montate en el caballito, vente ¡Ay! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y ahora todo el mundo conmigo, a caballito vente ¡Vuelve, candiveo!